Se reconciliaron, Shakira posa con su ex-suegra y esta fue su reacción. A pesar de que la cantante ha demostrado en más de una ocasión que no tuvo la mejor relación con su suegra, la mamá de Piqué, debido a la manera en la que la trataba, ha dejado claro que no siempre las relaciones son tan malas. La colombiana fue vista posando junto a María Inés Pertiné, la madre de su ex, Antonio de la Rúa, generando diversas reacciones entre sus seguidores, en especial por lo que se dijo sobre la foto. La imagen lleva consigo un mensaje que ha dejado boquiabiertos a muchos de los seguidores de la estrella colombiana. De una manera bastante relajada y con una pizca de humor, Shakira escribió un mensaje bastante irónico. Con nuestra amada ex-suegra, expresó sobre la fotografía en donde no solo se encuentra con María, sino también con Gabriela Baca Guzmán, expareja de Aito de la Rúa. La imagen destaca la positiva relación que Shakira mantiene con la madre de su ex, a pesar de que la intérprete y Antonio tomaron caminos separados hace más de 13 años, y aunque se rumoró que posiblemente ella lo pudo haber engañado, generando la relación con Gerard Piqué, aunque esto jamás se confirmó. La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa fue algo muy importante en la vida amorosa de la cantante, y es que le dedicó varias canciones a su amor, siendo día de enero una de las más conocidas. A pesar de que incluso se comprometieron, no pudieron llegar al altar y su relación terminó en 2010. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.